La presentación de este gran festival, de nuestro festival, del Festival del Pimiento, que se llevará a cabo este próximo viernes 17 y sábado 18 de febrero, en las instalaciones del Estadio Diego Armando Maradona, en la localidad de La Merced, Departamento Paclín. Bueno, ambas noches darán inicio a partir de las 21 horas y estará conformada por la siguiente cartelera. Viernes 17, Valet Municipal, Diego Ávila, Cololo Macedo, El Agarrobal, Florencia Tula, Sangre Chamamecera, Los Luceros del Chamamé, Los Nocheros y Ulises Bueno. Sábado 18 de febrero, Valet Municipal, Emilio Morales, Silvia Pacheco, Luz Segura, Chamameceros de Paclín, María Emilia, Los Reales del Chamamé, Duo Coplanacu y Dale Que Va. El valor de la entrada tendrá un costo de 2.000 pesos anticipados y un abono que costará 3.500, que corresponderá, digamos, para las dos noches. Los menores de 12 años no abonan entrada. Las personas que cuenten con el carnet de discapacidad podrán ingresar junto a un acompañante, directamente presentando el carnet en el predio. No se podrá ingresar con conservadoras ni tampoco con sillas. Sí se puede ingresar con reposeras y los banquitos de plásticos, digamos, apilables. Y los puntos de ventas se están realizando acá en la Ciudad Capital, en el Cineteatro Catamarca, de lunes a viernes, de 9 a 12 horas y de 18 a 21 horas. En Maxi Kiosco Pochi, también acá en la Ciudad Capital, en Sarmiento, esquina Mate de Luna, de 9 a 21 horas. En Centro Car, también en las dos sucursales, tanto en la de la Ciudad Capital como en la de San Isidro, en horario comercial, a donde se puede acceder al plano oxígeno, que cuenta con tres botas sin interés, con la tarjeta Centro Car, justamente. En Radio Valleviejo, también se están vendiendo entradas, en todas las delegaciones del municipio de Paclín, en Radio Omega, en el municipio de Los Altos, como así también en la localidad de La Puerta, son los puntos que tenemos de venta para este gran festival. La verdad, bueno, tenemos una cartelera bastante convocante y esperamos, como lo fue toda nuestra temporada, que nos sigan eligiendo y que sigan disfrutando de nuestro departamento. Gracias. 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 Gracias.